¡Pasión! Brasil Fala aí pessoal ligado no canal The Music House e tamo junto proficlobes E hoje eu vou passar para vocês o tema da seleção brasileira mostrado na Rede Globo no estilo fingerstyle, hoy hasta su avó y su vovó van a aprender, ¿sabes por qué?, porque yo hice una versión ultra, ultra simplificada, ¿sabes lo que va a suceder si no curtir, no compartir o no assistire este vídeo hasta el final, entonces vamos al primero compasso, primero tiempo pausa, no E do primero tiempo, no contratempo, se toca la noticia Fá sustenido, aquí, ¿sabes?, ahí pausa de nuevo, se interrumpen el som y toca la noticia Ré sustenido, Ré, aquí, ¿sabes?, aquí, ¿a dónde, profesor?, ahora, segunda corda, 1, 2, 3, quarta casa, ¿aí se repete estas dos notas?, ella tiene swing, ¿sabes?, 1, las dos últimas son medio coladas, medio juntas, ¿sabes?, ahora vamos al segundo compasso, yo tengo aquí, si, dos, Ré, dos, si, Ré, junta, ella fica un poco más prolongada esta nota, mira aquí para mí, profesor, yo no sé estas notas, entonces mira el link que aparece en el balón donde yo ensino a hablar el nombre de las notas, ah profesor, pero no sé ni leer tablatura, entonces mira el link que aparece en el balón y aprende a tal de tablatura, ven conmigo aquí, se liga en la tablatura que va a ser el primer compasso, segundo, toque esto aquí hasta que sea automático, detalle, yo estoy colocando dedo 1 en la casa 2 y dedo 3 en la casa 4, y mira el detalle, yo no tiro mucho los dedos aquí, no estoy haciendo esto aquí, no estoy haciendo esto aquí, no, os dedos permanecem próximos das casas, ¿sabes? 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 yo no levanto mucho aquí, cuanto más próximo más precisión, ¿sabes? ¿sabes? vamos al compasso 3, prácticamente yo repito el compasso 1 que fica así, ah, Ahora el compasso 4 Si, dos, re, dos, si Yo toco aquí la nota mi Con el dedo 4 Mira la malandragem aquí Yo no desfazo el juego aquí Porque yo necesito que se pegue a abertura Si yo respetara estas posturas que yo estoy pasando Se va a conseguir la abertura de dedo Mira aquí para mi Ya pasou si 4 compasso O que que você faz para aprender? Você toca agora do 1º ao 4º compasso Até ficar automático Aí você vai para a outra parte da música Olha aqui comigo ó Pega o corpo inteiro aí Vani ó Fácil? Fácil Dá um pouquinho de trabalho mas Treinando até a vovó e a vovó vão fazer E eu não estou brincando com isso Vamos ao compasso 5 O compasso 5 é aqui ó Eu tenho Sols mi Sols mi Ok? Compasso 6 Dós Gés Mi Fá Sols Olha aqui ó Casa 6 Nota Lá sustenido E volto para o Sol De novo Compasso 7 agora Olha que lindo isso aqui Agora compasso 8 Muito bonitinho Vou tocar do compasso 5 ao compasso 8 E é assim que você deve decorar ó E assim que você deve decorar ó que yo ya expliqué, ¿tá? ¡Vale aquí, ó! ¡Vale aquí! Yo coloquei algunos elementos a más que no están en la tabladura ni en la partitura ¿Para qué? Para mostrar que el buen violonista tiene que tener la habilidad de colocar unos efeitos a más Si coloca un vibrato a más, una oitava a más un band a más, un hammer aquí, un slide allí la cosa se hace más bonita, se hace más profesional ¡Es eso, gente! ¡Muy gracias por ver el video hasta ahora! Y yo quiero te hacer una pregunta ¿Se está teniendo mucha dificultad para hacer ritmos, dedilhados o solos? ¿Está difícil para usted? Entonces, ¡Deja tu dificultad ahí nos comentarios! Que yo prometo que yo voy te mandar una playlist, o varias playlists gratuitamente con aulas aquí del canal para resolver tu problema ¿Qué que yo peco en troca? Yo peco en troca que primero que se inscreva en el canal y que yo compartí este video ¿Tá certo? ¡Vocé me ayuda y yo te ayudo! ¡Vocé me ayuda! ¡Compartilhando y yo te ayudo respondiendo gratuitamente! ¡Está combinado? Y para usted que tiene seguido las mis aulas pero no tiene conseguido aprender plenamente ¡Yo tengo tres opciones maravillosas! ¡A primera son los cursos rápidos via WhatsApp! ¡Yo tengo un curso de solos y tengo un curso de ritmos! ¡Direto al punto, sin teoría, sin enrolación, 10 minutos por día! ¡Vocé ya toca tranquilamente la mayoría de los ritmos brasileños! ¡O valor super acessível! ¡Y yo tengo una otra opción! ¡Profesor, no me doa muy bien con la internet! ¡Porque consome los pulsos aquí del celular! ¡Fica muy caro! ¡Yo tengo los cursos en CD-ROM para usted! ¡Dos para violón, dos para guitarra! ¡Y si en su caso, por querer algo más consistente! ¡Algo con más teoria, más información, más completo! ¡Yo tengo 30 cursos online! ¡Que van desde el nivel básico hasta el nivel profesional y profesional avanzado! ¡Se usted quiere! ¡Esse cursos son premiados nacionalmente con todas las grandes premiaciones brasileñas y internacionalmente fue reconocido como el mejor curso de América Latina! ¡Más de 500 mil personas ya testaron y aprobaron! ¡Entonces, se va a pegar un curso en la secuencia certa, en la orden certa y no hay error! ¡Vocé va a aprender! ¡Yo garanto! ¡De cualquier cosa! ¡De cualquier cosa! ¡De cualquier cosa! ¡Yo quiero saber a sus dificultades, porque si usted deja las dificultades escritas neste vídeo, llegando a los 90 mil inscritos, y ya estamos casi a los 90 mil inscritos, yo voy a sortear 4 CD-ROM entre las personas que dejaron los comentarios, los vídeos que tengo mencionado últimamente. Entonces corre cocada Comenta cocada No fica de fuera Y comparta cocada Amanhã hay más